El presidente se preocupa por los pobres narcos ante la intervención de Estados Unidos. Uno de los temas que el día de hoy han sido noticia y más que noticia han sido tendencia es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado su preocupación por los inocentes narcotraficantes que son perseguidos por el malvado gobierno de Estados Unidos. Resulta que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, se atrevió a infiltrarse en el cártel de Sinaloa. Esa noble organización que se dedica a la distribución de fentanilo. Los hijos del Chapo Guzmán, los angelitos conocidos como los chapitos, son los principales responsables de este altruista negocio. Pero el presidente no se quedó callado ante esta injusticia. Él denunció que la DEA actuó sin permiso del gobierno mexicano y que todo es parte de una conspiración política. Además, nos recordó que en México no hay corrupción, que las cosas ya cambiaron y que su gobierno lo que busca es proteger a la población con abrazos y no balazos. Esta clase de cosas una vez más nos demuestra lo bendecidos que somos al tener un presidente tan solidario y comprensivo. Sin embargo, soy la única persona a la que le da la impresión que nuestro cabecita de algodón muestra mayor preocupación por la información que pudieran descubrir de estos grupos y no por el tema de seguridad en México. Por otra parte, nuestro cabecita de algodón no logra entender cómo es posible que Estados Unidos se preocupe por el fentanilo. Si esa sustancia es tan inofensiva que solo mató a casi 107 mil estadounidenses por sobredosis en 2021 y que de paso México tenga a 2.5 millones de consumidores de sustancias ilícitas, entre ellos el fentanilo. Pero no importa. El presidente sabe lo que hace. Él no necesita colaborar con las autoridades internacionales para combatir al narcotráfico. Él solo necesita de seguir negando la realidad y hacerse el desentendido. Así se resuelven los problemas. ¿A ustedes qué opinan de este pequeño fragmento que pudimos ver en la mañanera? Y que llevó a que en las redes sociales se publicaran imágenes como las siguientes. Aquí donde le dicen a nuestro cabecita de algodón, pasó algo muy malo. Y nuestro cabecita de algodón pregunta, ¿agarraron a los chapitos? Le responden no. ¿El aifa sigue sin ser rentable? Y la respuesta es sí. Am lo pregunta, ¿pero los chapitos están bien? Le responden ajá. Y nuestro cabecita de algodón respira tranquilamente diciendo, ah bueno. Y otras personas más que han llegado a considerar que nuestro cabecita de algodón le ha declarado la guerra a la sociedad para proteger al narco. Así que, ¿qué opinan ustedes? Aquí les dejo ese fragmento tomado de la conferencia matutina, que dio origen a que este tema se hiciera tendencia el día de hoy. Ya saben, dejen su me gusta, les agradezco y que sigan pasando excelente día. No. Podemos compartir información, pero son los elementos del ejército mexicano, de la marina, de la guardia nacional, los que pueden intervenir. La fiscalía general de la república. Entonces la DEA lo hizo sin autorización, esta operación de infiltración sin autorización sin autorización en México. Seguramente. Pues ese es el problema. Todo esto que está saliendo de filtraciones. ¿En qué periódico fue? Que sacaron Washington Post de una supuesta confrontación entre marina y la defensa. Es un informe del Departamento de Estado. ¿Cómo hacen eso? Entonces, ¿qué va a hacer? No, 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 nada más que vamos a seguirles insistiendo, persuadiándolos de que pues no van a lograr nada así, porque son campañas del Pentágono, fíjense, que tienen que meterse. Pero si la DEA entró sin autorización, ¿se va a plantear esto ante este entendimiento bicentenario, presidente? No, no es de que van a entrar como lo hacían antes. No. Va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente, si la DEA entró? Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no? ¿Va a trabajar un globo de China ya, en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, porque este... Pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, nada más para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Y además, con la arrogancia, ¿no? 가지. ¿De qué sí? ¿De qué sí? Gracias por ver el video.